¡Echalo! Y aquí, se prendió el ritmo, con más subir Ella es, Roxanita Vázquez Tu chiquita bonita Rufle, te quito, así, así Rufle, lo piso, así, así Suavecito, mami Dale, papacito Báilalo, báilalo, báilalo así ¿Para qué te conocí? ¿Por qué yo me enamoré? Si nuestro amor es prohibido, lo nuestro no puede ser ¿Para qué te conocí? ¿Por qué yo me enamoré? Si nuestro amor es prohibido, lo nuestro no puede ser ¿Por qué la vida es así? ¿Muy tarde te conocí? Por favor, a ti también, vete y no vuelvas más ¿Por qué la vida es así? ¿Muy tarde te conocí? Por favor, a ti también, vete y no vuelvas más ¿Por qué si no pude quererte? Si sé que nunca podré tenerte a mi lado ¿Por qué la vida es así? Amiga mía Amiga mía El secreto es Seguir 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 sin mirar atrás Así seguirás avanzando Con paso firme ¡Claro! Roxelita Vázquez Estoy llorando por ti Porque no estoy junto a ti Mi vida no vale nada si tú no estás junto a mí Estoy llorando por ti Porque no estoy junto a ti Mi vida no vale nada si tú no estás junto a mí Porque la vida es así Muy tarde te conocí Por favor, olvídame Vete y no vuelvas más Porque la vida es así Muy tarde te conocí Por favor, olvídame Vete y no vuelvas más Y nos vamos recorriendo Cuchabamba Sucre Patasí Poruro Capaz Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra Y tonta mi Bolivia Para quien me conocí Porque yo me enamoré Si nuestro amor es prohibido, nuestro no puede ser ¿Para quién me conocí? ¿Por qué yo me enamoré? Si nuestro amor es prohibido, nuestro no puede ser ¿Por qué la vida es así? Muy tarde te conocí Por favor, olvídame, vete y no vuelvas más ¿Por qué la vida es así? Muy tarde te conocí Por favor, olvídame, vete y no vuelvas más Sa, 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 bateadito, mueve, mueve tu cinturita Sa, 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 bateadito, mueve, mueve tu cinturita Una batecita, tú y yo Una batecita, tú y yo Una batecita, tú y yo Si, gózalo